hola amigos el día de hoy les voy a dejar el tutorial que está súper fácil de estas muñequitas miren vamos a trabajar con perlitas cadenitas espero les guste esta clase me la pueden hacer en grande tengo esta mediana y esta pequeñita que la hice como para colgarla en el teléfono aquí tengo el estuche del teléfono y la pueden colocar está súper bonita vamos a ver los materiales perlas número 4 en varios colores una perla número 10 una perla número 8 clavos o alfileres de bisutería y un pedacito de cadena nylon número 0 30 y una agujita en donde vamos a colocar el nylon voy a necesitar unas pinzas para poder doblar los alfileres voy a empezar tomando el alfiler y la perla del color blanco esto lo vamos a doblar corto y le vamos a hacer aquí una ruedita para que me sirva para engancharlo así voy a hacer las dos fucsias y las dos blancas bien voy a hacer eso a un lado voy a coger el hilo hilo nylon que le coloque una aguja porque voy a trabajar solo con una punta de hilo voy a colocar la del color celeste son como un verde citó pongo las 5 las voy a bajar y aquí voy a amarrar voy a hacer un módulo de 5 una vez que hago ahí voy a pasar la aguja por una de las perlas justo donde tenía el nudo pasé por una y aquí voy a colocar 4 4 perlas y me voy a pasar hacia arriba como que doy vuelta a la perla me quedan 5 voy a pasar una del módulo de 5 que dice primero que es la base luego voy a colocar 3 y este paso lo voy a repetir pongo las 3 y me paso por estas 2 formo nuevamente 5 paso por una coloco 3 me paso 2 nuevamente voy a pasar acá una y vuelvo a colocar las 3 como ven es un paso que se repite paso por las 2 luego para terminar voy a pasar por 2 y aquí voy a colocar las de color verde citó 2 2 y me paso por 2 y así es como formó la faldita voy a darme aquí una vuelta para poder amarrar la super fácil como es solo módulos de 5 una vuelta le hice con una sola aguja aquí amarro con el hilo que me había quedado anteriormente para que no se me vaya a salir voy a pasar la aguja por una perla siguiente para hablar y tratar de esconder el hilo voy a cortarlo aquí voy a hacer a un lado de esta ahora aquí en ese mismo hilo voy a colocar cuatro doradas y voy aquí tengo las cuatro doradas voy a darle otra vuelta para que me quede bien no se me vayan a salir doy la vuelta y amarro tienen que quedar solo cuatro nuevamente puedo pasar la aguja por una perla para alar y me quede el nudo escondido y ahí se lo corto al hilo bien una vez que tenemos listo esto vamos a armar primero voy a coger un alfiler este si le voy a cortar la la bolita que tiene acá este si lo corto voy a hacer aquí un arito cuento cuento 1 2 3 4 5 6 aquí 6 y en la séptima es donde voy a pasar esto también va a depender de la cadena que nosotros estemos utilizando y del tan largo que deseemos dejarles las piernas aquí le cerramos para que no se nos salga la cadena y acá le vamos a sacar contamos que tengamos la misma cantidad voy a abrirle acá voy a abrirle acá nos queda ahí aquí voy a colocar la falda luego voy a colocar la perla 10 que es el cuerpo y aquí voy a colocar nuevamente cadena cadena ya me quedan ahí estos van a ser los bracitos luego voy a colocar la perla 8 que va a formar la cabecita luego voy a colocar las 4 que había unido anteriormente voy a tomar la pinza y formo el arito acá para luego colocarle lo que es la argolla ya nos queda la muñequita ahora acá voy a colocarle las blancas que habían al principio ya colocado en el alfiler lo colocamos y la cerramos de ambos lados y así nos queda la muñequita en este caso le voy a colocar la argolla para llaver nos queda así en tamaño mediano tengo esta de acá que la hice mucho más grande y aquí la faldita si la hice con módulos de 4 en otra vueltita para que me quede más grandecita y hice una en tamaño miniatura para colgarla aquí en el estuche del teléfono la pueden colocar miren esta es más pequeñita y trabajé con mostacillas en la falda y espero les haya gustado esta clase y nos vemos en una próxima ocasión gracias